¿Quién dice? ¡Cállame de las vidas! Ahora, decíle con cámara ¿Cuál es? Dale, dale, dale Aquí que venga, decílele ¿Ustedes cantan un pedazo? Dale, quiero ver Y no, el otro día es temprano y ahorita ya para que ya no hay tiempo A ver si es ¿Quién otra? ¿Y de ahí qué sigue? ¡Ah! ¡Vos te vas a poner! ¿Y entonces el chelé? ¿Cómo está eso el chelé? Yo la verdad que me quedaba así como ¡Qué barbaridad! La Fátima se quiso salvar con el chelé y el chelé no le ayudó ¿Por qué el chelé? ¿Por qué el chelé? Mira que si la va a salvar Es que el chelé es bien tímido No, con la Fátima no es tímido pero tuviste miedo a algo Es que la Fátima, fíjate que ella mucho va diciendo que quiere que, pero que sea vos el que la salve Si no me salva el chelé, yo me quedo donde estoy Chéle Y donde estoy, me gusta donde estoy Yo la voy a llevar en el carro, lo voy a dejar allá al niño de amor Chéle, no te va a salvar la misión Chéle Hacerlo por el salvador Deja el país en alto Deja el país en alto ¿Su papá ve los videos? Si Chéle de verdad no Chéle Como viene la yusa En vez de salvarla, deja hundir Chéle 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 Chéle, por qué no Chéle 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 jajajaja mire tiene dudas con lo más tremendo y si la gente te dijera que la salve a ella como la vez si es cierto necesita salvada no a salvarla una cosa de la otra y los choconanos y si fuera la fátima que te dice salvame salvame tal vez y si fuera la Dalila y si fuera el diablo miro estaba hablando de virgen y le digo yo a la nayer mira yo si soy virgen y me pego un volado yo no yo no yo solo chile pero vete que sinceramente estaba eligiendo y no la ya dirigió al sapo y a emerson chile me está preocupando chile no es que no es que si estás seguro la fátima te dice que la salve de las cosas en las que anda ella la salvamos y por qué no pues no dice puede hacer no dice bien tal vez dice sí pero ya que estamos preguntando ya detenidamente resulta que no que eso capaz de hacer no es que si hay disfraz no es que si hay disfraz pero yo siento dos cosas aquí obviamente digamos que el chile se le pusiera a cero y le dijera va va pues vamos a salir y toda la onda y así va y luego a ella se le corre y termina engañado el chile cada vez se le tiene miedo y el chile se enamora rápido ya mire la cara de ella pues sí pero sabes cuál es el problema que el chile ni siquiera experimenta si ella le va a agarrar la onda cuando ni siquiera prueba vaya aquí estoy fátima tanto que me ha andado poniendo en mal vaya 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 ya 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 es que no es que no vaya teniendo vaya teniendo voy a estar es bonita ahorita 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 ahí está el cuarto no tiene cámara ¿cuál? el cámara donde un arma es el reír tiene que ser una noche acuérdese que tengo que explorarlo hija no, en el día se ve más espérame que ves el un domingo para que amanezca bien un domingo en la terraza noche de luna hay que seguir las reglas de ella va dijo una noche de pasión está bien démosle démosle al chile una noche para poner el día la hora y el lugar un poquito va a mencionar que ella como llamamos como llaman escuchan escuchan como se llama andalila de los lugares para que pongas de las vamos a hacer una propuesta y yo le voy a pagar el hotel pero hay que ver la presidencial en el barcelo mira esta muchacha está hablando finia porque la presidencial a las mejores habitaciones barceló y mira y mira ella no está hablando de anubio de la ibiza como hablan estos bichos acabados de acá está hablando de hotel barcelóica chile aprovechando la zona rosa no puede ir un mortal le sepa la gente ya de otro nivel como ella así como nosotros los mortales no es caro es caro es caro chile chile le doy consejo chile viejo después se arrepiente chile y yo me hubiera arrepentido tenés tenés licencia y tenés todo va vaya yo te presto el carro va va dale la mano dale la mano que todo sea por salvar a esta mujer donde se ha metido va en serio dale la mano la mano la mano la mano va yo por mí no hay problema vaya vaya mire 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 y a ella también y aquí no estamos cocinando para que ya no echó de cocinando así como tiene contactos